Si yo le digo empresa de cobranzas, ¿usted qué se imagina? Muy posiblemente llegue a su cerebro la imagen de una compañía en la cual hay un call center, muchas personas haciendo llamadas, cobrando amorosos, puede que no en muy buenos términos. Pues bien, algo muy diferente, gratamente fue lo que me encontré acá en Visión Gerencial. Una empresa con una alta calidad humana en todos los que la componen y por eso son nuestros invitados para el programa Negocios en tu Mundo y para el libro Historias de Negocios Altamente Inspiradoras. La felicidad es un estilo de vida, ese es el lema que tiene Carla Arango, cofundadora también de Visión Gerencial y hay que decir que hace honor a ello y además su cargo es el de gerente de felicidad y productividad. Carla, bienvenida y vamos a explicarle a los televidentes por qué es tan importante la felicidad en esta compañía. Gracias Juan Carlos por tu invitación. Sí, para nosotros la filosofía principal es la felicidad y no como una moda, sino como un estilo de vida, una cultura que se ha generado desde que se ingresa a laborar en la compañía, integramos al empleado con su familia. Para nosotros es muy importante conocer las familias, integrarnos a todas las actividades. Contamos con unos ejes corporativos que son donde los empleados inmediatamente ingresan a la empresa, se vinculan a uno de ellos para trabajar actividades durante todo el año. Es espectacular para nosotros ver cómo en sus puestos de trabajo tienen el motor que les impulsa a venir a trabajar diario y ese motor cada uno lo eligió, la empresa se lo imprimió y lo tienen diario, diario para que su motivación sea darlo todo para ser felices. Bueno, me parece que es muy importante que contemos, además de este espacio, porque estamos aquí en Felizca, que es acá, justamente viene de Carla. En este espacio, por ejemplo, ¿qué tipo de cosas maravillosas suceden? En este espacio suceden cosas maravillosas. Para nosotros es muy importante vincular todos los actores que forman parte de Visión Gerencial, como son nuestros clientes proveedores. Ellos vienen acá, hacen un recorrido por todos nuestros espacios, espacios decorados con mucho detalle, con mucho amor y con mucho cariño para integrar todos los programas en todos los espacios y todos los rincones. Luego terminamos la visita en Felizca para enseñarle a los empresarios que la filosofía de felicidad no es algo que esté en el aire, que sea algo etéreo, es algo que está en los empleados, o sea, está concretamente en la empresa que cada uno dirige. Eso es lo que buscamos. Algo que me gustó, lo vi en estos días en redes sociales, cuando un grupo de personas, ya ustedes son casi 100, están en una siembra de árboles, entonces ahí se combina el cuidado del planeta, pero con la felicidad de hacer ese aporte. Sí, es muy importante contarles que tenemos unos grupos con todos nuestros empleados, como lo es el Grupo de Territorio Verde. El Grupo de Territorio Verde se encarga de hacer el reciclaje al interior de la organización y de promover la siembra de árboles. Cada cliente que ingresa a la compañía, nosotros le sembramos un árbol en el municipio de Cisneros, donde tenemos el terreno, y les compartimos la foto con la marca de su empresa, e igual la motivación es cuando ese árbol de frutos, esos frutos serán para la empresa. También tenemos un grupo de labor social que se llama Pizquitas de Amor, con este promovemos la labor social, tocar el corazón al interior de la compañía, y también que siempre se refleje en la familia, hacer el bien y estar en función de generar afecto en todos los espacios. Cuando uno habla de cobranzas, obviamente se trata de una actividad que puede ser incómoda, llamar uno a otra persona, a decirle, mire usted es moroso, nos está debiendo dinero. ¿Cómo se incorpora el tema de la filosofía de la felicidad a esa actividad que hacen los asesores? A ver, nosotros tenemos muy claro que lo que la gente necesita son oportunidades. Cuando uno tiene, digamos, la situación de deber por X, Y circunstancia, la forma como le llegue a uno, esa persona que le va a cobrar, es muy importante. Para nosotros es vital que el asesor, siendo feliz y productivo en su puesto, irradie también al deudor esa posibilidad de que siempre se puede, de que siempre hay que venderle un beneficio, una oportunidad, para que esa persona nuevamente retorne al comercio, a disfrutar de todos los beneficios que este da. Luis, ¿y cómo ha sido ese proceso de conquistar un mercado que cada vez es más creciente? Bueno, no ha sido un proceso fácil, pero hemos entrado e incursionado con nuestros clientes, clientes muy grandes y representativos en el mercado, como lo es un Nagaval, como lo es un Confe, y esto nos ha permitido que ese voz a voz, pues la gente hable de nosotros y nos hayan ido posicionando en el mercado. Y en esta firma, visión gerencial, ¿cómo se cumple la promesa de valor para los clientes corporativos? Esa pregunta se la pasamos a Juliana Grisales, que es la gerente general, Juliana. Bueno, para nosotros es muy importante dar cumplimiento a la promesa de valor, porque esa es nuestra razón de ser, cuando hablamos de cumplirle al cliente que está confiando en nosotros, y más este producto o servicio que es de tanta confianza, que es la recuperación de cartera. Entonces se han diseñado diferentes indicadores, tanto de productividad como de efectividad, para poder dar cumplimiento, pero fundamental, antes del cumplimiento de esos indicadores, la motivación hacia el personal. Por eso se trabaja tan de la mano con la gerencia de felicidad y productividad, generando diferentes programas para que ellos se sientan motivados, para que se genere un sentido de pertenencia hacia la empresa. Entonces partimos desde la manera como contratamos a nuestros empleados, que es a término indefinido, directamente con la empresa, y también los diferentes programas que se hacen. Hace poco adquirimos el certificado de responsabilidad social empresarial, por las diferentes actividades que hacemos, incluso FENALCO nos eligió como modelo de filosofía empresarial para otras empresas. Entonces para nosotros eso es fundamental. Hablemos por ejemplo de ese proyecto que manejan ustedes acá, la de Madres Responsables, que muestra cómo se conjuga la felicidad con la productividad. Sí, para nosotros es muy importante cuando hablamos que el 85% de nuestros empleados, de nuestros colaboradores, son madres, cabeza de familia. Entonces hemos diseñado un programa muy lindo, que se llama Mamá Responsable. Y es como cada uno, desde su propia experiencia como mamá, que es la labor más linda que hace toda madre, y cómo salir adelante, entonces haciendo capacitaciones, o sea vamos a diseñar un programa de capacitaciones. Tenemos ahora también un programa muy lindo, y es cómo comparte cada una, cómo hace esa labor de mamá, y nos han compartido entonces los dibujos de los niños, e integramos también por ejemplo teniendo el club de amiguitos, entonces los niños vienen acá a la empresa el día del niño, el día de disfraces, hacemos también con ellos el programa que se llama Coco, que es Cobradores Cocinando, entonces es generando esa responsabilidad, exaltando también esa labor que ellas hacen tan linda, porque son de admirar esas mamás que tenemos tan hermosas, desde esa parte lo trabajamos. Juliana, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y bienvenidos siempre a Visión Gerencial. ¡Gracias! ¡Gracias!